Pasada la medianoche, Nito Cortizo se proclamaba vencedor de las elecciones. En sus primeras palabras, el próximo presidente de Panamá extendió la mano al resto de partidos para trabajar unidos. Convoco a todos los panameños a unirnos en el esfuerzo nacional de enderezar el rumbo, de rescatar a nuestro país. De reactivar la economía, de dejar atrás nuestra diferencia. Una reconciliación necesaria tras una campaña áspera y los comicios más ajustados en la historia del país. Su competidor, el centrista Rómulo Roux, quedó a menos de dos puntos y denunció irregularidades. Por eso el reconocimiento del ganador se alargó ocho horas, una demora sin precedentes. Y es el más serio de todos los que están como candidato ahora, y es un candidato que el pueblo lo quiere y va a ganar. Con un cambio para mejorar la economía. Estuvimos cinco años con una economía muy golpeada y creo que vamos a salir de esta. Los 100 primeros días son contundentes. En este país hay mucha de nutrición y mucho de analfabetismo. Creo en Nito porque creen jóvenes como yo, jóvenes profesionales, dispuestos a hacer algo por este país. Su plan de gobierno presenta 125 propuestas. Sin embargo, algunos analistas critican su falta de concreción y un discurso vacío. En Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Los votos públicos son del pueblo y son sagrados. Otro de los retos será cerrar algunas heridas abiertas. Por un lado con Estados Unidos. El que fuese ministro de Desarrollo Agropecuario abandonó su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio con Washington. Fue durante el gobierno de Martín Torrijos, también del PRD, quien apunta que atraer inversión de terceros no debería influir en esas relaciones bilaterales. En cuanto a la apertura comercial del país, está muy decidido en defender los intereses nacionales. Y creo que los temas del pasado no tienen nada que ver con su visión de futuro. Desde China, Vietnam, yo creo que ideológicamente hablar de inversión extranjera no te divide en distintos bandos. Su otro frente lo tiene en el seno de su partido. Durante la campaña se distanció de la cúpula y acusó a sus dirigentes históricos de no quererlo como candidato. Una arremetida delicada, sobre todo en un partido tan heterogéneo, como indica el politólogo Renato Pereira. Con toda sinceridad su debilidad es que no tiene dentro del partido una fuerza determinante. Y esa diversidad lo puede llevar a conflictos innecesarios que pueden influir en la economía, que pueden crear tensiones desfavorables para la inversión internacional. Un relanzamiento de la economía y una reconciliación dentro y fuera del país necesarias para que Nito Cortizo cumpla sus primeras expectativas como nuevo presidente de Panamá.